Ya les cuento que la semana pasada fui dos ocasiones, ya lo moco así dos o tres, al centro de la Ciudad de México por dos diferentes motivos. No, tres diferentes motivos, fui mucho al centro la semana pasada. El primero, como les había contado, fui a hacer un servicio al personal shopper, les subí video, les mostré la farmacia París, les mostré un poquito del Nuevo Mundo, de hecho tuvimos video. El chiste es que bueno, fui por eso. Luego me hicieron un encargo para hacer unas pulseras de Shakira, aunque están como muy en tendencia con letritas, que de hecho ya salieron los anuncios que les dije y les voy a poner una fotito aquí de que ya salieron las pulseras en el clip. Estoy muy contenta, salieron en TikTok y pues yo muy feliz de ese trabajo. y me fui a comprar los materiales, los compré en la tienda Cristal del Grupo Julios, creo que es Uruguay contra esquina de Isabela Católica. Esa es la tienda a la que fui a comprar el material. Por fortuna cuando me las pidieron yo ubicaba perfecto donde comprar las cosas y luego me fui con Maffer a comprarle algunas cosas que ya me había solicitado para el regreso a clases, pero no son específicamente útiles que te pidan en la escuela, sino son como gustitos adicionales que ella quería. Y pues yo con mucho gusto y gracias a que pues sí podía comprarlo, le dije sí, vamos más o menos por esa semana. O sea, ya habíamos hablado cuando salió de clases, antes de comprar tus útiles, porque les digo, estas cosas en realidad pues no son como de la lista de útiles, ¿no? Son otras cositas que ella quería. Les he platicado que ella es como muy específica en sus peticiones, no es acumuladora chacharera como yo, entonces tenía ella muy bien seleccionada lo que quería, entonces solamente nos fuimos en su búsqueda. Entonces, bueno, esas fueron las ocasiones en las que fui al centro. Y el día de hoy, como a mí me gusta platicar con ustedes como si fuera una llamada telefónica a mis amigas para chismearles lo que me compré en estas visitas, pues las invito a que me dejen acompañarlas un ratito a su día a día y que ustedes me acompañen a mí ya para guardar esas cositas en su lugar. Me estoy tomando un tecito de manzanilla con anís porque les cuento que hace frío. Y luego aparte que estoy wiri, 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 como que se me seca la garganta. Entonces, bueno, vamos a comenzar. Como llegamos súper temprano, también compré el regalo de mi hermana, aparte del regalo de mi hermana, pero pues eso ya lo entregué y no le tomé foto. Compré el regalo para la mamá de mi amiga Pili, también pues ya lo entregué y no le tomé foto, pero bueno, esas eran cosas que también compramos. Y no, al primer lugar que llegamos fue a la calle de República de Colombia, que es donde están las tiendas de cosas de casa, porque esas tiendas las abren más temprano de los lugares a los que íbamos a ir y como a mí me gusta chacharear y como ir de repente compro cosas de las que vendo y pasan bien temprano las chicas y los chicos que venden el café con el pan de la ideal en los carritos, le dije vamos a llegar ahí, ya de ahí nos movemos, tomamos un café, un pan, ella no quiso, pero yo sí, me encantan esos cafés con leche del carrito. Entonces llegamos ahí, compré parte de las cosas que necesitaba de regalos y yo me compré estos juegos de pinzas, de hecho compré tres, solo que uno no lo encuentro. Me encantan estas pinzas, de hecho ya en una ocasión había comprado un paquete, están súper económicas, cuestan creo que 15 pesos, algo así, están súper súper baratas, vienen tres colores diferentes, este que es un azul pastel y les cuento que están muy firmes, o sea si ven estas pinzas, se las recomiendo mucho porque están de muy buena calidad, como les digo ya utilicé un paquete hace tiempo, y luego aquí en la casa, lo que son calcetines, pinzas y esas cosas, yo no sé que viene el coco y se las lleva, o viene entre el peje lagarto y se las lleva, yo no sé, este, el monstruo volador de Monster Sing, yo no sé qué pasa, que se lleva las cosas, y bueno pues entonces las pinzas es de esas cositas que siempre se están perdiendo, no sé por qué, me da mucho coraje, y bueno les dije el otro día, me voy a comprar unas pinzas y unos ganchos exclusivos, para mí nadie los va a poder tocar, cosa que no va a suceder verdad, pero sí me gustaría que respetaran las cosas, y que las pusieran en su lugar, son estas pinzas rosa pastel, este color que es un blanco roto, un crudo, un cascarón de huevo, y azul pastel, la combinación me encanta, se me hace súper estétic, el otro día me preguntaban que era estétic, y la verdad es que es una palabra que como que empezó a utilizar la chaviza o la juventud, y que obviamente a mí se me pega por los niños, pero lo que quiero decir es como estético, como bonito, vamos a decirle como muy bonito, así como este, pues estética, entonces pues se me hicieron muy estética estas, estas pinzas muy lindas, muy neutras, me encantaron, les digo que ya las había comprado en otra ocasión, y de ahí para mí creo que fue lo único que compré, este, compré el regalo para mi hermana, esto, y me parece que fue todo, de ahí nos fuimos caminando por la calle, y me topé con calcetines, calcetines en el centro de la Ciudad de México, venden en un montón de sitios, entonces, pues es cuestión de que ustedes vayan caminando, y donde encuentren unos que les gusten, pues ahí se paren, que están aquí en 5 por, 5 por 100, o sea dependiendo del modelo, hay también de 5 pesos, no sé si tú hay de 5 pesos, pero seguramente hay de 5 pesos, hay de 10 pesos, de 15 pesos, o sea hay calcetines muy lindos, y bastante económicos, y yo tenía muchas ganas, de este tipo de calcetín, que en el tobillo, en la punta, y en la orilla, si tienen como algodoncito, pero lo demás, es transparente, bueno aquí tiene la formita del pie, y yo tengo un pie muy pequeñín, de tamal pero pequeño, yo calzo del 3 y medio, 4, cuando no hay 3 y medio, y miren, entonces a mí me quedan bastante bien, este tipo de calcetines, yo supongo que son en Italia, y que le quedan a un pie número 5, posiblemente, pero si ustedes calzan más grande que yo, y me platican, si estos calcetines les quedan como referencia, y retroalimentación para el resto de las chicas, estaría increíble, este es uno de los pares que compré, díganme que no está súper bello, me gustó muchísimo, este se me hace como así, bien de las chicas asiáticas, que les digo que me encanta ver, tonos neutros, así como muy limpios, muy, también le llaman orgánico, muy, muy estética, muy bonitos, me encantaron, bueno este es un modelito, y estos me costaron como 18 pesos me parece, 20 pesos, pongan ustedes 20 pesos, 25 pesos a lo mejor si compran uno, o sea son económicos, y también seguramente si compran mucho más, les pueden salir más económicos, o si llegan a la distribuidora, pues más económicos, pero les digo, en realidad yo iba como a otro asunto, entonces lo que fui viendo que me gustaba, y se me pegaba y podía comprar, pues me lo compré, luego, más calcetines, les voy a mostrar todos los, todos, bueno, los modelitos que me compré, dentro de ese mismo mood, de esa misma estética, de algodón en la punta, este si tiene por completo el piecito, así, y, arriba, donde pues va, la parte de arriba del piecito, tiene así, transparente, pero tiene este tipo de encaje, ay no, me parece divino, de hecho yo he visto algunas chicas, que se ponen zapato abierto, o zapatilla, con este tipo de calcetines, yo no soy tan arriesgada, pero cuando lo veo, me parece lindo, y bueno, pues este es otro de los modelos, déjenme los voy a ir enganchando, porque si no, ahorita que acabe de grabar, voy a, ya me, ya vino el ronde, y se llevó alguno, otro, igual, el mismo modelo, como que, esta vez compré como el mismo estilo, porque justamente tenía muchas ganas de, este tipo de calcetín, lo mismo, como les decía, transparencia, y aquí, ay no, es que me parecen en serio divinos, divinísimos, y bueno, este fue otro de los modelos, luego, este, que tiene beige y rosa pastel, uff, me pareció, súper hermoso, compré, cosas que en serio me gustaron mucho, me siento orgullosa de mí, porque cada vez logro más a hacer compras, que me llenan muchísimo, y, todas estas compritas que les voy a mostrar, entran en esa categoría, bueno, pues aquí es beige, lo mismo aquí como de red, es como si fuera una media, pero, una media gruesa, y aquí igual tiene como, más telita más gruesa, igual aquí en el talón, la misma, como el mismo, no, el mismo, el mismo tipo, y compré otros, que he tenido mucha curiosidad, de probar, que no he probado, y son estos piecitos, como, cuando traes el zapato abierto, un zapatillas, ustedes platiquenme, que tal funcionan, estos que se llaman, no dice, no dice como se llaman, pero tienen aquí almohadilla, y antiderrapante, y únicamente te queda así como, en esta parte del pie, ya, hagan de cuenta que este es el pie, se te asoman los deditos, y aquí este acolchonadito, como para hacerte soporte, entonces, vamos a ver que tal funciona, y así me funciona bien, voy a comprar otros dos o tres pares, bueno, a Maffer también le traje calcetines, a mi hijo también le traje calcetines, al señor H también le traje calcetines, y los únicos que no ha agarrado, son estos, estos que es un clásico tint, pero está muy grueso, y se estira un montón, el señor H calza del número 8, y aquí tienen como más confortable, o sea, se ven que están muy ricos, están bastante gruesos, es que esos sí los de 5 pesos, sí les puedo decir, que es un calcetín, que se hace fijito, como rápido, y también le traje estos, que tienen rombitos, y pues me parecen muy lindos, son como calcetines de vestir, y de calcetines, me parece que eso fue, todo, bueno, el día que fui, bueno, eso se los muestro ahorita, me compré unos accesorios, y cositas así personales, esto fue, les voy a decir, calle moneda número 12, local 21, y les voy a dejar aquí, por si quieren hacer screen, esto está, frente, al costado, de Palacio Nacional, ahí hay una plaza, donde venden, muchas cosas de bisutería, de hecho, en un principio, cuando, uy, yo era chiquilla, siempre que iba al centro, compraba en esa plaza, ya después que me aventuré, y más para allá, pues ya compro donde me encuentro, porque también me han preguntado, donde compré el collar de, de la serpiente, pero ese lo compré, de Tepito, enfrente, o sea, es que no recuerdo que es EGCC, pero, enfrente, de Tepito, rumbo a, el mercado de, ¿cómo se llama el mercado de zapatos? Granaditas, antes de llegar a Granaditas, ahí lo compré, y bueno, en esa tienda, me compré, un enchinador, vamos a ver si viene el precio, para podérselos decir, dona, rimel, pasador, arete, arete, ay Dios, dona maquillaje, ¿qué será maquillaje? Ah, se me hace que es este, este, pues ahí, si es lo que yo creo, ah, sí, miren, aquí dice, jeje, 25 pesos, sinceramente, lo compré por el color, lo compré por el color, espero que funcione, bien, que apriete bien, trae una gomita de repuesto, es de la marca, me parece que princesa, y pues me parece muy lindo, porque es color dorado, yo tengo uno así como, pues más común, en color plata, con rosa, pero miren este, qué bonito, qué bonito, a ver, vamos a ver, una vez, por hacer esto, me troné las pestañas, justamente del ojo derecho, y, o sea, este es un truquito, para que se te vean más, enchinadas, cuando las tienes pintadas, pero tienes que ser, súper cuidadosa, porque les digo, yo ya me, trocé una vez, las pestañas, sí me volvieron a crecer, pero me las trocé, tiene ya algunos años, pues parece que sí van a funcionar, y ya les estaré platicando, al parecer sí, pues en sí, es como que todos los enchinadores, o prácticamente todos funcionan, ¿no? Y les digo, este más que nada, lo traje por el color, me pareció divino, y dije, me anda haciendo falta uno, porque, ya se me cayó la gomita, déjenme de una vez la levanto, sí, no se me va a olvidar, y soy muy capaz de barrerla, y ya ni darme cuenta nunca, este, ya le hacía falta, cambio de gomita al otro, y ya, lo vi, me encantó, y me lo quedé, a mí me encantan los aretes, de, de bolita, o de perlita, y, pues me compré este, de, que trae un montón de tamaños, en especial me gustan, estos tres tamaños, el más chiquitito no, porque yo tengo el óvulo, muy gordito, muy grande, entonces siento que no me lucen, pero de aquí para abajo, estos tres tamaños, sí, voy a ver a quién le obsequio a estos chiquitos, porque yo no los voy a utilizar, entonces antes de, de, no, pues la voy a recortar, y a ver a quién este, a ver si mis amigas los quieren adoptar, pues bueno, yo me quedo estos, son, no son de plástico, si son metálicos, porque también hay plásticos, pero esta sí, no, si son de plástico, si son de plástico, lo de atrás, si es metálico, y pues a ver, la verdad es que son aretitos, que no duran mucho, duran unas, cinco puestas cada uno, y estos tuvieron un costo de 15 pesos, como que van perdiendo un poco el color, ¿no?, porque ya los he comprado en diferentes ocasiones, pero me gustan muchísimo, y ya cuando veo que son ceritos los que tengo, pues ya, intento comprarme otros, otros, y he pensado en comprarme ya unos de acero inaccedible, creo que se los he platicado, nada más déjenme que me encuentre justamente la bolita, y estos me costaron 17 pesos, también viene un juego y vienen varios, y de aquí me gustaron prácticamente todos, bueno, me gustó la mitad, mucho, porque los otros son más pequeñitos, miren, me encantaron estos corazoncitos con brilli brilli, estas bolitas que tienen una perla, corazones, estrellitas, y estos también les digo, son más pequeñitos, entonces yo siento que no me lucen muy bien, pero por lo menos estos tres estoy muy contenta, y este juego tuvo un costo de 17 pesos, si sienten de repente que les saca alergia o eso, pueden barnizarle el palito, o si se tienen otro tip, está padre que lo dejen en los comentarios, y les digo, es súper útil cuando nos ayudamos en los comentarios contra tu alimentación, yo luego veo que entre ustedes se contestan, y se dejan, se dejan mensajes, se dejan consejos, se dejan felicitaciones, palabras de ánimo, a mí me encanta leer cuando hacen eso, bueno, me compré unas colitas que tienen, sí como un rabito, y estas, estas no dicen, a ver, déjenme ver en el ticket, arete dona, supongo que 8 pesos, son 4 donitas, de estas que no te jalan el cabello, y tienen aquí como, pues así como unas hojitas, o unas colitas, de que le ven cara, vienen 4, y pues me parecieron muy lindas, creo que me hubieran quedado mejor unas cafés, pero de repente me dan ataques de calor, en la calle cuando hace calor así, yo me quiero amarrar el pelo con desesperación, y entonces esas las compré para traer en mi bolsa, siempre una de repuesto, compré estos brochecitos, estos tuvieron un costo de 18 pesos, y es un pasador que tiene perlitas, está muy lindo, les digo, este costó 18 pesos, entonces digamos que fue como de lo más caro, porque, o sea, eso costaba como el juego de aretes, pero me parecieron muy lindos, y para ser sensatas, esto es como, lo que puedes encontrar en Shaza, o en lugares así, entonces pues sale de muy buen precio, ir a comprar estas cositas al centro, luego, bueno, otra de las cosas fueron estos aretes, que tuvieron un costo de 15 pesos, y me parecieron preciosos, les digo que ando muy de verde esmeralda, o este tono de verde, últimamente me gusta muchísimo, les digo estos 15 pesos, y miren, estos son de Krip, me parecieron hermosos, me encantaron, estos ya me los quiero estrenar, me parecieron muy muy lindos, y, ¿qué más? aquí un rímel, un rímel que pues no abrí ahí, obviamente, porque no se deben de abrir los rímeles, porque se secan, y yo esperaba que no tuviera, el cepillo de pino, porque, pues como yo no tengo muchas pestañas, siempre me ando embarrando, aunque sé que, pues el pino es para dar volumen, y los otros cepillos son para separarte, y alargar, entonces pues voy a comprar otro, este me costó 18 pesos, voy a comprar otro para, este, que de hecho esto se siente un poquito seco, pero también saben qué pasa, que aquí como hace frío, este, como hace frío, se, se siente esta textura, pues a ver, a ver, creo que el rímel voy a tener que ir por otros dos, pues ni modo, para el cabello, bueno, esto creo que lo voy a dejar al último, me compré esta bolsita, verde, que es un cloche, me gustó un montón, un montón, un montón, y de hecho este, se los mostré en un video, apenas que fui al cumpleaños de mi hermana, lo compré en una tienda de, la calle de moneda, este, y me pareció muy lindo, había otros colores, ya no recuerdo bien qué colores, me parece que había coral, que había negro, bueno, a mí me encantó este verde, tiene aquí, sus flequitos en dorados, como para un llavero o el asa, por dentro, tiene un pequeño, ah no, no tiene, bolsilla, nada más que huele súper rico, porque cheque, unas muestras de papelitos de perfume, y bueno, también me compré este, y, eso que les platicaba de las pulseras, obviamente me sobró material, bueno, no bien me entro, les platico que me sobró material, entonces, ya me puse a ver como otros modelos, que yo quisiera hacer para mí, porque, pues los que hice, pues fueron sobre pedido, compré colores solicitados, y me gustaría hacer como otras cositas, para aprovechar el elástico, y las otras cuantitas que tengo, las letras, siento que me hacían falta, este shakirón dorado, para hacer unos dorados con perla, estas las escogió Maffer, que estas están caras, a comparación de cuánto cuesta la bolsa, porque la bolsa grande, me parece que cuesta 60 pesos, y estas bolsitas cuestan 10, pero pues, yo no me voy a dedicar, a hacer pulseras, entonces, pues no voy a comprar, de todas las bolsas, por lo que, termina siendo redituable, si comprar, algunas piezas de estas, ¿no? Maffer, escogió estos corazoncitos, en tono pastel, y me quiero hacer también, unos anillos, verdes, de shakira, porque también bien pintar, es unas opciones, esos 10 pesos, en la calle de Uruguay, ahora les voy a mostrar, la mochila que quería Maffer, tenía varias opciones, como 5 opciones, y de estas, era como de las primeras opciones, este color, este modelo, y pues miren, esta es la mochila, que ella eligió, está muy bonita, estas mochilas, las pueden encontrar, si en mayoreo, yo no pude comprar mayoreo, porque no tenía que comprar tantas, desde 150 pesos, si las compras afuera, pues ya te salen en 250, ¿no? Pero pues, si puedes comprar mayoreo, lo malo que, en algunos el mayoreo es mismo modelo, si hay unas tiendas, donde puedes comprar mayoreo, de 3 piezas diferentes, entonces, si te juntas con alguien más, súper redituable, yo en el kinder, y en la primaria de los niños, de repente, se me ofrecía con otra mamá, y aunque, yo fuera, hiciera como el trabajo de ir y eso, pero ya me salían las mochilas, de mis hijos, mucho más económicas, eso era algo que, que yo hacía, antes, y es una mochila muy bonita, este es un color beige, y bueno, aquí tiene un bolsillo, aquí tiene como otro, otro bolsito transparente, y por dentro, tiene un espacio aquí, como para que lleves tu laptop, no, y aquí tiene, otro bolsillo, otro bolsillito, estas eran opciones, que ya había visto, estas mochilas, las puedes encontrar en Temu, en Shein, en un montón de páginas chinas, pero pues aquí en la Ciudad de México, tenemos la ventaja, de encontrar, muchos de esos artículos, en el centro, no todos, pero sí muchos, entre ellas las mochilas, de hecho, habíamos platicado, primer paso, es que vamos a ir al centro, la buscamos, y si no la encontramos, ya la pedimos, en Temu, ya la tenía, y en el carrito y todo, pero sí la encontramos, y nos salió un poco más económica, con todo, y que no compramos mayor, entonces súper bien, y estos llaveros, los pueden encontrar, entre 20 y 25 pesos, ahí en un montón, de puestitos, en el centro, entonces, hay un montón de personajes, y la verdad, es que están, muy bonitos, ella eligió este de la pantera rosa, para que hiciera contraste, con su mochila, no es fan, ni nada de la pantera rosa, pero le gustó mucho, y pues ya se lo colgó, me preguntan mucho, de los colores, que les he platicado, que a ella le gustan, ella ya los acomodó, ahorita se los muestro, se compró también, quería un portagafete, que ella dice, que estuviera bonito, y pues eligió, este de My Melody, estos igual en la calle, los puedes encontrar, en un montón de lugares, y si va a variar muchísimo, el precio entre 20 y 45 pesos, o sea así, así de abismal, en el mismo centro, dependiendo, de a qué lado te vayas, de cuánto camines, pero bueno, este está muy lindo, y hay igual, de chorros, y dos mil modelos, quería esta libreta, les digo que ella es muy específica, en las cosas que quiere, y quería esta libreta, que mi hija es fan, o seguidora, del trabajo de Van Gogh, y quería una libreta, que es, la terraza, ¿cómo se llama esta obra, Mafer? Mafer, ¿cómo se llama la obra, de tu libreta? se llama, la terraza de café, hay de varias, de sus obras, pero ya, esta es su obra favorita, y quería, esta libreta específicamente, que ya había visto en redes, que tiene aquí un broche, esta la compramos, en la calle, de Correo Mayor, en una plaza, donde tienen muchas cosas, de papelería, y, pues es así, de cuadros, y este, lo voy a usar como, journal, como, su libreta para, como su diario, pues, entonces, esta era de las cosas, que quería, por fortuna, encontramos, las cositas, que ella, quería, y, bueno, este estuche, que también era un estuche, que, que este, que quería, y aquí ella ya acomodó, tanto los plumones, que quería, como los colores, la pluma, y el lapicero, quería, una pluma, de tinta blanca, para hojas, negras, lapiceros, se decidió, por estos beige, y, estos plumones, que son como, unos tipo, marca text, bueno, plumones, pero que pintan, más suavecito, y, ya tiene aquí, su sacapuntas, por aquí están los colores, ahorita les enseño, el empaque, de la mochila de Héctor, ay, no sé si Héctor, ya sacó el empaque, pero bueno, la marca de los colores, es Indra, déjenme les muestro, porque, aquí dice, dice la marca, chequense bien, porque estos colores, hay acuarelas, hay profesionales, semiprofesionales, bueno, hay de mucha variedad, estos son los profesionales, hay colores escolares, también que son mucho más económicos, y también, parece ser, que son buenos, ya saben que ella tiene, en la secundaria, un taller de diseño gráfico, entonces, estos colores, son unos colores, que le funcionan muy bien, pero si tienen, niños, hijos, o nietos, en la primaria, y necesitan un color, pues así normal, pueden comprar, unos que son blanquitos, que son de la misma, línea, que son mucho más económicos, y, también hay unos estuches, muy grandes, que vienen en caja metálica, que traen, unos pastel y demás, que también vamos a ver próximamente, si los compramos, para que tengan más tonalidades, ella, eso sí, se trajo el paquete, que trae, creo que 27 colores, porque traía 3 gratis, y, este, probamos por ahí, las plumas, de la misma marca, que es igual, ahí, ay, no sé qué está legando Alexa, son, esta misma marca, Indra, y pinta muy lindo, así, como plumas de gel, creo que por ahí, se ve bien la marca, para que si la quieren ubicar, este dice, que es híbrida, tinta negra, trae 12 piezas, entonces, ah, creo que se quedaron, a ver, bueno, no se quedaron mitad y mitad, porque el señor H, este, pidió una, y, también, Maffer, quería una pinza, color beige, les digo que ella es muy específica, o sea, ella no es como yo, chacharera, así que va por la vida de, oh, quiero este y el otro, no, ella no, quería una pinza color beige grande, que le agarrara todo el cabello, bueno, pues eligió esta, y quería unas, ahora les llaman scrunchies, nosotras les llamábamos bonas, y se eligió estas, estas costaban, 5 por 30, 5 por 30, me parece, y miren, se eligió esta, estas, están muy lindas, de hecho, apenas en Walmart, cuando fui, con Miridiana, encontramos una corona, que tenía, así como scrunchies, y de hecho, eran como de este tipo, esta otra, que es como guinda, esta pues, para sus peinados, esta que le combina muy bien, con el uniforme, de hecho, ella eligió, que fueran, de las tonalidades, y una azul marino, una azul marino, son 2, 4, 5, y yo, dentro de este, como paquete, elegí una, que fuera terciopelada, porque son, las que maltratan, de las que maltratan, menos el cabello, y fue esta, entonces, esta también, aquí en la casa, le estoy, miren, hasta traigo ahí, un cabello, le estoy trayendo, para que cuando me desespero, ay, me amarró, el cabello, y bueno, pues esta, me elegí, yo había de varios colores, también en terciopelo, Héctor, nos encargó, también su mochila, les platico, que Héctor, ya se pagó la mochila, los colores, nada más, nos encargó eso, ya, este, incluso me compró, para los viáticos, y, bueno, la mochila, los colores, plumas, y eso, pues todo lo compramos, dentro de la cuenta, pero él me dio dinero, para estas cosas, porque, uno, pues tienen una beca escolar, dos, saben que tiene un trabajo de chambelán, y, ahorita tiene otro trabajo, está asistiendo en una cafetería, está ayudando a hacer, como, lo que tienes que hacer en Excel, de inventario, este, cárter de clientes, bueno, pues hace de todo, cuando tú trabajas en algo de cocina, de, en algún restaurante, en alguna cafetería, tienes que aprender a hacer de todo, y entonces, el otro día, me decía, que la señora, que, asista en la cocina, ya, se le hizo tarde, ya saben, que en esta ciudad es caótica, y que tuvo que hacer salsa, entonces, me dice, mamá, que crees que tuve que hacer salsa, ya he hecho sándwich, eso es un montón de cosas, y yo considero, que mientras más cosas, sepan los chicos, o los niños, que es parte de nuestra obligación, enseñarles a desenvolverse, y que mientras más cosas aprendan, pues más fácil, se les va a hacer la vida, entonces, él quería esta mochila, igual me mandó las fotos, de, mira, tengo estas opciones, entonces, bueno, es esta, y, este, ya veros, se lo trajimos, él no lo pidió, pero, le trajimos este, que, lo eligió Maffer, que lo iba a combinar con su, mochila, esta cadena, no la trae la mochila, pero en las fotos, que no se enseñó, traía una, entonces, en la esquina de Uruguay, hay peleterías, me parece que se llaman, ahí le compramos la cadena, y, bueno, él le echó aquí sus colores, dice, yo le di este bolsito, que es de maquillaje, pero dice que le gusta mucho, porque es transparente, y que puede ver las cosas, le dije, si quieres, otro tipo de esto, eché, dime, y lo compro, me dice, no mami, es que, este me gusta, justo porque es transparente, está todo junto, y yo fácilmente, puedo ver lo que traigo, entonces, pues bueno, yo ya le dije, si quieres otro, sin ningún problema, igual, él eligió los mismos colores, nada más, les digo, pues si la diferencia, es que él ya los compró, y eso fue lo que le trajimos a Héctor, él me estaba diciendo, que creo que lo escucharon, en uno de los videos, que él quiere, de esas libretas, que traen para muchas materias, dice que, pretende llevar solamente dos, yo le digo, pues que también depende del profesor, ¿no? aunque sea la prepa, pues no faltará algún profesor, que quiera una libreta exclusiva, para su materia, pero pues eso ya, ya lo verá, ya ven que en la prepa, ya los papás, ya no nos dejan ni entrar, y ya por último, porque pues les digo que, no compré mucho, pero compré cosas que me gustaron, y me hacían falta, algunas de ellas, otras puro gusto, este, la farmacia París, el día que fui, aproveché para comprar, aceite de ricino, que yo, si utilizo en los jabones, pero, luego ya lo tengo, con otras mezclas de aceites, entonces, aceite de ricino, para las pestañas, aceite de argán, para el cabello, me lo estoy poniendo, en las noches, y, este tratamiento, que me tengo que estar poniendo, todos los días, que me lave la cabeza, o el cabello, me lo tengo que poner, es un tratamiento, revitalizante, para, después de los tintes, permanentes, o de coloraciones, les había comentado, que me iba a quedar, con este tono de cabello, por 15 días, pero después de la revisión, me dijeron, que vamos a esperar un mes, para, proteger, lo más que se pueda, mi cabello, entonces, les digo, yo sé que, es desesperante, bueno, ya por último, les muestro la ampolleta, porque voy a chismear, y también, me traje esta, ampolleta, que yo creo que voy a comprar más, que es de, Reblon Profesional, y cuando tú, te decoloras el cabello, tienes que, intentar, en, la mayor, eh, manera posible, usar puros productos, profesionales, bueno, esta, ampolleta, Reblon Profesional, que se llama, mmm, reestructuración profunda, por ahora, compré una, pero yo creo, que voy a comprar más, para ponerme, por lo menos, una cada, le voy a preguntar, a la muchacha, mejor, en lugar de andar inventando, porque luego, uno ni sabe, lo que tienen las cosas, y, también hay cosas, que no te debes de exceder, en el uso, entonces, mejor voy a preguntar, y bueno, compré esa, y compré este, que les digo, que tengo que utilizar, cada que me lavo el cabello, como una mascarilla, les puedo decir, que es el cabello tan suave, yo nunca había utilizado, nunca, bueno, ahora sí, vamos a chismear, para los que no les gusta el chisme, ya sé que todo el video, me la paso chismeando, pero para los que, no les gusta como solo el chisme, pues les agradezco muchísimo, haber visto el video, las compritas, espero que algo de estos, productos y ubicaciones, más o menos, les funcione, para hacer sus compras, muchísimas gracias, ahora sí, pues, y nos vemos en otro video, ya saben, que en este canal, tenemos prácticamente videos diarios, muchas gracias, y para las que, si les gusta, para las que, y los que les gusta el chisme, les platico, esta es la ocasión, en la que me estoy haciendo, un proceso de cabello, que, me he informado más, y que estoy respetando un proceso, yo de repente veo, seguramente, como muchas de ustedes, imágenes en pinteres, de looks, y de efectos padrísimos, de repente, uno se decide, y vas, y aunque la verdad, es que son bastante costosos, vas, y te decides hacerlo, te dicen, que si te lo van a hacer, y nunca quedas así, la verdad, es que creo, que también un tanto, por venderte el servicio, no te dicen, que ciertos, ciertos efectos, ciertos tonos, requieren de muchísimo trabajo, para lograr llegar a ese, ese resultado, yo he tenido varias experiencias, porque, desde, que será, como la prepa que me hice, en los primeros listones, ahí todo bien, me los hice, color frambuesa, pues todo padrísimo, porque solo me hice, unos listones, si me ha pasado, que me decoloran el cabello, y me lo dejan, chicloso, chicloso, de que, en serio, laces así, ese día si lloré, era un balayash, y si, este, fue horrible, porque me dejaron, el pelo chicloso, me dijeron, no te puedes lavar el cabello, porque se te va a caer, este, ponte aceite de coco, todos los días, y en una semana, te lo lavas, yo no les quiero platicar, la comezón, ya hay desesperación, que sentía, de lavarme el cabello, afortunadamente, si el aceite de coco, me funciona mucho, en esa ocasión, la chica, ni siquiera, me recomendó, productos especiales, ni siquiera, es que no los haya querido, comprar, ni nada, simplemente, ni siquiera, me los recomendó, y uno en la ignorancia, pues, ya pasó, después de esa ocasión, como que, me traumé un poquito, y ya tenía miedo, de hacerme algún efecto, de color, y después de eso, pues me volví a hacer, un baby list, me parece que se llaman, y un día, ya tiene varios años, se me metió la idea, de que quería, yo tener, el color rosa pastel, un rosa pastel, que yo veía, como les digo, en Pinterest, y yo estaba tan, emocionada, de tener ese tono, de cabello, o sea, se me hacía una cosa, padrísima, tenía por ahí, ya como, 37, 30, bueno, pongan ustedes, como 35 años, y ya decía, a ver si ahora, que yo estoy grande, para esto, pero no importa, me lo voy a hacer, porque, pues ahora o nunca, ¿no? Y siento que, por esos años, el, los tonos fantasistas, muy, muy de moda, entonces, pues yo fui a la estética, le dije a la chica, oye, quiero hacer esto, me dijo, sí, cuánto me cuesta, no pues tanto, ok, ya dije, bueno, en esta ocasión, me lo puedo pagar, voy, y todo, y me lo pintó, y me pintaron el cabello, color frambuesa, yo no les puedo decir, el impacto que tuve, cuando yo me vi, con el tono frambuesa, o sea, yo me agarré, yo no sé, de dónde agarré seguridad, porque, les juro, que me sentí muy mal, no me gustó, para nada el tono, a pesar que muchas personas, me decían, es que te ves más joven, se te ve muy bien, el chiste, es que ese tono, me costó, ustedes no saben, el trabajo que me costó, quitármelo, eso me recordó, que cuando salí de la prepa, me lo pinté, de un color rojo, bueno, de ahí me explicaron, que para sacarse el color rojo, es una gran problemática, o sea, que es bien, bien difícil, sacarte el color rojo, y efectivamente, me costó mucho trabajo, quitarme el color rojo, me tuvieron que poner, tintes, color, ay no, como un subtono, cenizo, creo que si era cenizo, bueno, el chiste, es que me costó mucho trabajo, eso me recuerdo, sacarme, el, tono fuchsia, o, ese color rosa, que me pusieron, fue, realmente complicado, tuve que esperar tiempo, para que mi cabello, aguantara otra decoloración, y cuando me hicieron esa decoloración, el cabello me quedó, como un color lila, que también fue una cosa, terrible, porque, se me veía como lila, de un lado, y, este, de otros, como que no, o sea, la verdad es que, terrible, porque pues ya después de que, yo le decía a la chica, porque ella me había dicho, se te va a caer muy rápido, los colores fantasías, se caen muy rápido, y dije, bueno, pues si, entonces ya en un mes, dos meses, se me va a caer, de hecho, yo veía videos, donde había chavas, donde, se tenían que constantemente, estar retocando el cabello, yo sé que el cabello, con ciertos efectos, requiere de muchísimo, de muchísimo mantenimiento, bueno, pues a mí, yo no sé qué demonios, le pasó a mi cabello, que, él era muy feliz, con ese tono, me costó mucho trabajo, y al final, a la última decoración, de coloración, es donde me quedó, de un tono platinado, que me gustó muchísimo, que es la foto, que les mostré la otra vez, aunque en esa ocasión, me vinieron a peinar, era un tono, que me gustaba mucho, y, pues ya, después de eso, me hicieron, un efecto de color, otro, baby list, seguramente, de ida, y la chica, me lo usó desde arriba, me dijo, para que te vaya creciendo, ya si quieres dejarte, el color natural, y si, pues ya para, este momento, la última vez, que vieron, que me cortaron el cabello, y que me hicieron, como un retoque, en las puntas, prácticamente, ya tenía el cabello, de nuevo virgen, pero, a mí, les soy sincera, bueno, me dieron un baño, de color un poco más oscuro, de mi tono, que es castaño, el cabello oscuro, siento, que a mí, me, me hace las facciones, como muy gruesas, siento que me veo mayor, con el cabello oscuro, o sea, la verdad, es que no me gusta, yo no soy rubia, soy castaña oscura, pero ya, el cabello tan oscuro, no me encantaba, y dije, quiero intentar de nuevo, algo muy claro, pero en esta ocasión, si me puse a investigar más, a ver, qué es el proceso, que tengo que llevar, para que realmente, me quede, como los tonos, que yo, pretendo llegar, eso no significa, que mi cabello, necesariamente, vaya a responder bien, a lo que quiero, porque, si ves, que de repente, ustedes saben, que tengo poco cabello, y lo tengo delgado, o sea, si llega un momento, donde mi cabello, dice, no lo voy a soportar, ahí voy a parar, aunque les he de platicar, que este es mi tercer barrido, y, si ya estoy como en, ah, porque son cosas, que he ido aprendiendo, que las decoloraciones, van del 1 al 10, y que para tener ciertos efectos, tienes que estar en un 9-10, o sea, que es el grado, más alto de decoloración, y donde ya te pegan, los tonos fantasía, los rubios platinados, etcétera, entonces me dijeron, hay que ir haciendo, un barrido de color, progresivo, dejar descansar tu cabello, estarle poniendo tratamientos, para que, pues, se llegue ese resultado, y se llegue de una forma saludable, ahí es donde el profesionalismo, y, pues, yo me he estado asesorando un montón, y, pues, yo tenía mucho miedo de llegar, justamente, a esta decoloración, yo tenía como la esperanza, de que cuando llegar a este punto, que yo decía, y cuando sea como naranja oxidado, o era oxigenada, no me va a gustar, y, y dije, ojalá que cuando sea ese momento, ya me agarre, el tinte que quiero, y si no de plano, pues, me lo voy a pintar de otro rubio, porque si me choca mucho, como me veo, pues, yo no sé qué voy a hacer, durante una semana, que yo pensé que iba a ser el tiempo, que tenía que esperar, pero no, resultó ser que, eran dos semanas, llegué a este tono, me enjuagué, me secaron todo, bueno, todo el proceso, ya me vi, y la verdad es que, si al principio, como que me chocó, visualmente un poquito, así como, híjole, no sé, les digo que si, se me hace como, pues, es un cabello, al fin de cuentas, naranja, como el tono oxidado, no, me recomendaron, ni matizarlo, ni shampoo matizado, ni nada, para que no se reseque más, ni cabellos, ahorita está como en un proceso, otra vez de, revitalización, de, recuperarse, de estar bien, para el siguiente proceso, y a poner el tinte, y de ahí, mantenerlo, y seguir utilizando, productos profesionales, y todo lo que pueda, para que, se vea un tono bonito, les repito, eso no significa, siquiera, que, me puedan garantizar, o se me garantice, o yo esté, con la seguridad, de que va a quedar, el tono que yo quiero, sin embargo, si lo quiero intentar, lo quiero intentar, porque, he llevado el proceso, como, se me ha recomendado, entonces, estoy contenta, porque, aunque, de repente, yo no me siento vieja, pero, sí siento que hay cosas, que digo, ay, pues las hubiera hecho, de más joven, cosas así, pero, pues yo, de más joven, a los veintitantos, a los principios, de los treinta, no tenía, mucho tiempo, de estar pensando, en, en mí, si ustedes tienen niños chiquitos, si tienen apoyo, de alguien, que les ayude a cuidar, a sus niños, o no las absorbe, tanto el trabajo, porque eso era algo, que a mí me pasaba, pues yo se les recomiendo, que hagan las cosas, que de corte, que de maquillaje, así que se les ocurra hacer, no significa, que a mi edad, no se pueda hacer, ni que más grande, no lo puedas hacer, pues no se queden, con las ganas, y en lo que yo, quiero reiterar, con esto, es que les digo, yo siento que en esa edad, cuando mis hijos eran chiquitos, yo, ustedes conocen a mis hijos, a mis hijos, a los niños, que tienen poca edad, se les llama, me parece que, gemelos irlandeses, algo así, que pues son los niños, que sean tan poco, tan poquito tiempo, que pues es como si fueran gemelos, entonces, ir como, cuidando dos niños, bebé, bueno, dos bebés, a dos pequeñitos, ahora dos adolescentes, realmente ha sido, un reto, un gran compromiso, como madre, pero pues ahora, que ya están más grandes, que puedo un poco, y que yo, he hecho ejercicios, de introspección, y que mis hijos, pues ya, son más independientes, en algunas cosas, que ese es el tipo de educación, que el señor H y yo, decidimos darle, darles elementos, donde ellos aprendan a ser, lo más posible, autosuficientes, autodidactas, y que pues ahora, vamos en ese camino, que también es otro tema, porque ha habido con cosas, que yo he chocado, y que me han hecho llorar mucho, porque, que he tenido resultados óptimos, pero, que ellos sean, que para ellos, sea tan fácil, hacer otras actividades, y se desapeguen, tan fácilmente, de nosotros, para mí, ha sido duro, ya les he platicado, que yo al principio, del cambio, yo si me sentaba a llorar, así me sentía sola, así de, en qué momento pasó, o sea, sé que iba a pasar, pero no sé, ni en qué momento, ese es otro tema, el punto este, es como del cabello, y de los cambios, pues hay que arriesgarse, no pasa nada, es cabello, si se te puede caer, se te puede trozar, entonces, si lo vas a hacer, pues de la forma, más profesional y responsable, que se pueda, utilizando los, productos correctos, aún así, no significa, que no pueda pasar, un inconveniente, yo espero que todo salga bien, este, estoy entusiasmada, a ver, a ver qué tal queda, a lo mejor resulta, que ni me agrada, el tono que quiero, pero pues, no pasa nada, no pasa nada, porque creo, que sería peor, no, no intentarlo, y no hacerlo, entonces, pues bueno, así vamos, llené el decapado, y vamos en un, en una fase, 7, 8, ya falta poquito, y pues eso es todo, lo que les quería chismear, les digo, voy a ir por más ampollitas, pero voy a preguntarte, de cuánto se ponen, hay mejores productos, que esto, voy a ver, por comprarme, más productos, profesionales, que le ayuden a mi cabello, pero si, este, estoy haciendo, una transición, para utilizar, productos profesionales, aunque, si les platico, que no he abandonado, mi shampoo del osito, que es un shampoo neutro, que me funciona, bastante bien, y me dijeron, que está bien, entonces, el shampoo del osito, lo sigo, conservando, una mascarilla, que ya había comprado, y que me voy a acabar, que este, de Garnier, que es, de coco, y pues ahorita, que tengo estos, estas cosas, no, y ya, iré comprando, pues más productos, pero si me quiero acabar, los que tengo, y pues creo, que eso fue todo, del chismecito, a las compras del centro, ahora si me despido, de todas y de todos, los que se quedaron, a platicar conmigo, ustedes platíquenme, si se han quedado, con ganas, de hacer cambios, de hacerse un corte, así, diferente, de ponerse, un color en la ropa, así, de un escote, de un vestido, no se queden, con las ganas, vivan, hay que vivir, por favor, platíquenme, si se han pintado, así, el pelo de colores locos, hay unos rojos, y bueno, hay tantas cosas, tan padres, que uno se puede hacer, hasta hacerse un dibujillo, en la piel, yo también tengo ganas, de eso, pero es algo, muy específico, de una cartita, que me hizo mi abue, y si es como, que lo quiero, como para traerlo así, yo solita, consolarme, de estarlo leyendo, y viendo, siempre y cuando, obviamente, no pongan en riesgo, su vida, su integridad, la suya, o de terceros, ustedes arriesguense, y no se queden, con las ganas de vivir, y de hacer cositas, pues les agradezco, inmensamente, por haberme acompañado, en este video, ya saben, que yo las quiero, y los quiero mucho, que tengan una feliz mañana, tarde o noche, les recuerdo, que un like, un comentario, y compartir mi video, es de suma utilidad, para mi contenido, para poder seguir, haciendo esto, les agradezco muchísimo, a quienes me dan su apoyo, día a día, y felicidades a Silvia, que fue su cumpleaños, que no se me olvide, decirle aquí, Silvia es una persona, súper, súper linda, que todos los videos, nos saluda, muchas gracias hermosa, por tus saludos, espero que la hayas pasado, muy lindo, pláticanos en comentarios, y pues ahora sí, no se olviden, que las quiero, los quiero mucho, que tengan una feliz mañana, tarde o noche, otra vez les repito, si no se me olvida, nos vemos mañana, en un próximo video, besos mil, bye, bye. chau, 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 Gracias.